¿Qué onda amigos? Acompáñenme en mi camino hacia el primer entrenamiento del día en Beijing. Normalmente compartimos el autobús con los equipos de speed skating y short track y por lo regular hacemos 40 minutos de camino. Durante el trayecto me gusta visualizar mis rutinas de competencia y trato de conocer la ciudad desde la ventana del autobús. Aquí estamos llegando al acceso para los equipos de speed skating y short track. Espero tener la oportunidad de conocer los interiores de este edificio. Este es el acceso donde se practica patinaje artístico. Como pueden ver, ahí hay un zambuni. Ya nos bajamos del autobús. Dale like si te gustaría conocer el interior del edificio.